Soy más que la portada en la revista Más que un malintencionado comentario Más que un amultado itinerario O la foto sensual de un semanario Soy de sueños, de di piel Tan de miel como de hiel Soy solo mujer Por eso, tómame, amame Sin temor alguno No me veas como estrella Se ha cerrado el pelo La caricia me procló Siste mi corazón Y solo tómame, amame Sin temor alguno Quiero ser en tus brazos Solo una mujer Tienes que saber que yo no soy paisaje Soy más que un diseño nuevo en trajes Que he tenido que tapar con maquillaje Una pena, una lágrima, un te amo Soy de sueños, de di piel Tan de miel como de hiel Soy solo mujer Soy solo mujer Por eso, tómame, amame Sin temor alguno No me veas como estrella Se ha cerrado el pelo La caricia me procló Siente mi corazón Y solo tómame, amame Sin temor alguno Sin temor alguno Quiero ser en tus brazos Solo una mujer Tómame, amame Sin temor alguno No me veas como estrella Se ha cerrado el pelo La caricia me procló Siente mi corazón Y solo tómame, amame Sin temor alguno Quiero ser en tus brazos Solo una mujer Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal!